La justicia, la defensa de nuestros niños y nuestras niñas también está en nuestro manejo, en nuestra iniciación, en nuestra aplicación. Lo que venimos militando desde hace muchos años, los nuevos que se incorporan a la militancia es con un solo objetivo, construir la sociedad que merece ser vivida. Y nosotros siempre, como decíamos, allá cuando militábamos decíamos, bueno, si no vemos nosotros que sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, pero estamos convencidos, conmovidos, pero serán ellos, serán las nuevas generaciones, pero con esta organización, con este compromiso, con los dichos de nuestros queridos pibes positivas. La victoria, compañeros, será nuestra. Vamos a vivir en la sociedad que ellos nuestros tocan, en la sociedad que soñamos, en la sociedad que vamos a construir. No pasará, nos vamos a derrotar. Vamos, compañeros, vamos todos, vamos todas, vamos a vivir en un dinero, vamos a vivir en un gusto en un lugar. Un abrazo para todos, como ahora. Un abrazo para todos.